Ahora van, coman, se van a enfiar, ¿no? Yo estoy comiendo la hoja. ¿Cómo? 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 ¿Esto es comida? A mí igual. ¿Están descanso? ¿Están bien? Ya se llenó con las noches. ¿Yo no? ¿La hoja no metes? Yo estoy comiendo hoja, mami. Yo estoy comiendo hoja. La carne que tú reconoces, la carne que está en la vida. La carne que está en la vida. La carne que está en la vida.